Siguen llegando recompensas relacionadas con Hogwarts Legacy y es que sí como habréis visto en el título y ahora mismo en pantalla vamos a tener dropeos en Twitch que vamos a poder conseguir estas cositas que rápidamente ya estáis viendo en pantalla. Ahora comentamos los pasos a seguir para conseguir todo lo antes posible cuánto va a durar este evento y mucho más así que vamos a ello sin perder más tiempo como siempre eso sí dejad vuestro tremendo like que ayuda muchísimo vuestro apoyo y por supuesto suscribiros que se vienen muchísimas noticias como esta de Hogwarts Legacy guías truquitos y mucho más. He explicado esto vamos con las recompensas hay cuatro de momento veremos si en un futuro meten más estas gafitas en forma de dragoncito de color verdecita también tenemos bufanda gorro como un outfit completo que es este que tengo por aquí bastante interesante decirme en los comentarios cuál es vuestro favorito que por supuesto también os dejaré un corazoncito y vamos a ver los pasos a seguir. Primero de todo vamos a informar de la fecha para poder conseguir todas estas cositas del 7 de febrero al 24 tenéis bastante tiempo además es realmente sencillo conseguir todo lo único que vais a necesitar es ver a un streamer a un creador de contenido que tenga activados estos drops por 30 minutos eso sí cada 30 minutos os darán una recompensa ¿vale? si queréis las cuatro tendréis que ver pues dos horas de stream dos horas de stream entre todos estos días yo creo que más o menos todo el mundo lo va a poder conseguir lo único que necesitaréis lo dicho es ver a streamers jugar al juego siempre y cuando tengan activos los dropeos y ir a vuestro bueno conectar vuestra vincular mejor dicho sea la palabra que no me salía vincular vuestra cuenta con el inventario de Twitch y cuando pase el tiempo simplemente tendréis que reclamar la recompensa como aquí lo pone. Obviamente a partir del día 7 también haré un vídeo en este mismo canal de cómo vincular la cuenta y demás por si alguien es nuevo respecto a los dropeos de Twitch pero bueno es bastante sencillo lo dicho tendréis que vincular vuestra cuenta vuestro perfil con Twitch para que entre ellos se cuente el tiempo y luego podáis reclamar esas recompensas. Poquito más si no sabéis muy bien cómo funciona lo dicho no os preocupéis que en cuanto sea el día 7 haré un tutorial de cómo vincular cuentas y decidme en los comentarios si os vais a ver streams para conseguir estas recompensas os dan un poquito igual decidme todo eso que os dejaré un corazoncito. Poquito más ya me despido like suscribiros para no perder futuras novedades de Hogwarts Legacy y nos vemos prontito con más contenido. Poquito más ya me despido. Poquito más ya me despido.